Deja de creer en la suerte y empieza a crearla con las supercuotas de Betzer. Bueno Adri, pues nada, es que la liga no para, es que es una locura, o sea, no te puedes imaginar lo que es viaje arriba, viaje abajo, no te puedes imaginar lo que es test arriba, test abajo, o sea, me estoy haciendo un especialista de los test PCR, sabes que te meten un palito por aquí, por el... Mira, os lo voy a contar, amigos de Mundo Maldito, nosotros tenemos que hacer para cada partido de liga, ahora voy a hablar de más cosas, que es de lo que se trata, pero bueno, ya que me he acordado, cada partido de liga tenemos que hacernos dos test, un test que es el PCR, que habréis escuchado hablar, ¿qué es el PCR? Bueno, pues el PCR, te meten un palito por la nariz, por aquí hasta aquí, hasta que te toquen el cerebro, aquí así, y luego otro por aquí, cuando ya te saco el palito de un orificio, dices, ah, qué bien, dice la chica, no, ahora te queda el otro, que tienes dos orificios en la nariz, joder, eso, pero bueno, hay que hacerlo, y luego el otro, nada, el otro es un pinchazo, te sacan sangre, y te dicen si tienes el coronavirus o no, así que puedes estar tranquilo Adri, que está aquí conmigo con su mascarilla, porque me lo hago prácticamente todos los días, o sea que nada, volvamos a hablar de los partidos de la jornada, porque acaba de terminar, ayer terminó esta jornada y esto no para, así que hoy viernes ya empieza la siguiente jornada, y bueno, vamos a hablar yo, vamos a hablar un poco de los, mientras aquí estamos por las calles de Torrelodones, las calles de Torrelodones dan cobijo a Mundo Maldini, bueno, vamos a hablar de los partidos, cómo los veo un poquito, por ejemplo, hoy ya es el Sevilla-Valladolid, yo el Sevilla, amigos de Mundo Maldini, me parece que físicamente es el equipo que mejor está del campeonato, yo os invito a que veáis los partidos del Sevilla y os fijéis el repliegue que hace el equipo, cómo repliega el equipo rápidamente, o sea, físicamente están como motos, y luego tienen jugadores de un nivel muy alto en todas las líneas, con lo cual a mí el Valladolid es un equipo que, ojo, defiende bien, le hacen pocos goles al Valladolid, al equipo de Sergio, pero me da la sensación de que este partido al Sevilla no se le debe escapar, no se le debe escapar este partido Sevilla-Valladolid. Athletic de Bilbao-Mallorca, bueno, comenté hace dos días el partido del Mallorca en Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano, que ya tenéis, por cierto, por supuesto aquí el vídeo, lo podéis ver, en el que analizo el partido. Pues no me disgustó el Mallorca, me parece que no jugó mal el Mallorca, es más, me parece que Vicente Moreno es muy buen entrenador, y me parece que tuvo momentos de dominio, que combinó bastante bien, la pedía siempre Febas, por ejemplo, y arriba tiene a Budimir para jugar por alto, yo creo que es un partido que el Mallorca puede rascar algo en San Mames, fíjate, ya sé que lo normal sería que gane el Athletic, pero es que el Athletic se está jugando poco, realmente, es la verdad, pero el Mallorca se está jugando la vida, realmente, y me parece a mí que este partido el Mallorca puede dar la sorpresa, por lo menos no perder, es la sensación que tengo, la sensación que tengo, por cierto, ya sabéis que aquí, eso es mirar en la página de Betfair y tenéis un montón de supercuotas concretas, de los partidos, cuotas muy especiales, que eso ya lo tenéis que ir mirando vosotros para decidir lo que queráis hacer, pero por ejemplo, Celta-Barça, uno de los grandes partidos de la jornada, Celta-Barcelona, estamos aquí pasando por una tienda, por la calle Antonio Sánchez, tú sabes que había un gran atleta que se llama Antonio Sánchez, Adri, ¿sabéis vosotros que había un gran atleta, Antonio Sánchez, de 400 metros? Pues lo había, y además, acabo de descubrir que además hay una calle, no sé si es su nombre, pero que se llama igual que él, aquí en Torreladones. Bueno, seguimos, Celta-Barça, Celta-Barça, a ver, el Celta está muy tranquilo ya, relativamente, pero ha ganado los dos últimos partidos, goleó al Alavés, ganó en San Sebastián, en el Real Arena, en la antigua Noeta, y yo creo que el equipo ya ha empezado a enganchar un poco, más o menos, lo que se esperaba de un equipo como el Celta, que tiene jugadores como Rafinha, como Yago Aspa, jugadores de un nivel altísimo, ¿no? Pero claro, recibe al Barça, el Barça lleva cuatro partidos sin encajar un solo gol, a mí no me está convenciendo el Barça, ¿eh? No me está convenciendo para nada, ¿por qué no habíamos pasado, macho, por la estación de tren? Digo que no me ha convencido para nada el Barça hasta ahora, lo digo sinceramente, creo que es un equipo demasiado dependiente de Messi, Griezmann no está bien, Suárez definitivamente no está bien, veremos si juega en Vigo, pero no está bien, es más, Ansu Fati creo que empieza a ser titular, o debería ser titular, igual que Braidwhite, y juegan ante un Celta que cada vez está jugando menos todavía, lógicamente se podría meter en problemas, pero bueno, con los últimos resultados, yo creo que este partido al Barça, y eso que no está bien, yo creo que no se le debe escapar para la lucha por el título, no descarto un empate, pero me decanto más por la victoria del Barça, que ya digo, si mantiene su portería cero, que lo está haciendo bastante bien, que era un problema que tenía antes, yo creo que el Barça no debe perder este partido, o sea, si una leganés, vaya partido dramático para el leganés, que ese penalti que falló Guerrero el otro día, amigo Adri, ese penalti que falló Guerrero contra el Granada, le puede costar el descenso, la verdad, porque se hubiera puesto bastante mejor con opciones de estar mucho más cerca de la salvación, no lo está, y tiene que ganar sí o sí en Pamplona, a mí me parece que el leganés, lógicamente no tiene gol, tiene muy poco gol, yo confío bastante en Javier Aguirre, me parece un gran entrenador, pero es verdad que el legano tiene gol, es que se le ha ido Braithwaite, se le ha ido Nesiri, y hombre, volverá Oscar Rodríguez al equipo, y eso sí que le da un plus, vaya golazo que he metido en Mallorca, por cierto, Oscar Rodríguez, no veo al leganés perdiendo en Pamplona, quizá el empate, lo que pasa es que el empate no le vale para mucho, pero yo apostaría por un empate en este partido, es un equipo bastante sólido el leganés últimamente, y Osasuna sí que prácticamente tras ganar el otro día en Vitoria, ya no se está jugando nada, así que me decanto por el empate. Atlético de Madrid a la vez, en el Metropolitano, bueno, este es un partido bastante claro en Alavés, la verdad que está dando una de cal y una de arena, desde el parón, es más, yo diría que está dando una de cal y dos de arena, porque goleada fuera de casa ante el Celta, el otro día perdió en casa también 0-1, a mí me parece que ya no está, yo creo que ya la temporada de Alavés prácticamente ha terminado, es así, y tiene un gran entrenador como es Asier Garitano, pero yo creo que ya el Atlético de Madrid este partido lo debe resolver con relativa comodidad, por cierto, está como una moto Marco Llorente, así que Vitoria del Atlético de Madrid, que ya sé que no significa que descubra la pólvora, es decir que estaréis pensando, este tío hace un vídeo para decir que el Atlético de Madrid le va a ganar a la vez en casa, bueno, analizamos los 10 partidos, pero este desde luego, pues se lo veo bastante claro, y el domingo tenemos un Levante Betis, Levante Real Betis, el Real Betis ya con un nuevo entrenador, el Levante que es un equipo que arriesga bastante, yo creo que va a ser un partido bastante abierto, el Betis, bueno, vamos a ver, es un nuevo técnico, desde luego sí que le puede dar un aire distinto, porque con Rubio el equipo no arrancaba, no funcionaba, veo un empate, sinceramente, veo un empate o una victoria del Levante, no veo al Betis ganando en el campo del Levante, con lo cual puede ganar perfectamente, pero no me parecería, me pareciera una gran sorpresa que ganara el Betis en el campo del Levante, Levante es un buen equipo, y es un equipo al que le llegan bastante, pero que tiene bastante gol, ojo con eso, vamos a ir con un derbi valenciano, bueno, un derbi valenciano, un derbi de la región, de la comunidad valenciana, porque el derbi valenciano en la ciudad, lógicamente, es el Levante Valencia, hablamos del Villarreal Valencia, un derbi regional, muy buen partido este, el Villarreal está muy bien, estuvo a punto de ganarle al Sevilla el último partido, y el equipo está funcionando muy bien, además tiene muy buenas soluciones en ataque, cuando entra Vaca después, tiene a, bueno, Santi Cazorla a un nivel muy alto, Gerard Moreno, que es uno de los grandes jugadores españoles de momento, voy bien por aquí, no sé, y te pregunto si voy bien por aquí, y tampoco sabemos ni a dónde vamos, con lo cual la pregunta es un poco absurda, ¿verdad? Porque no sé ni a dónde voy, pero bueno, voy por aquí, aquí tiramos hacia Madrid, que tampoco me quiero meter en una carretera, así que lo voy a quedar, total, bueno, el Valencia lo tiene bien en la, en la liga, en la liga, en la liga, creo que lo tiene bastante cómodo, pero la Champions un poquito más lejos, vamos a ver, si el Valencia, con un buen Guedes, por ejemplo, es capaz de sacar adelante este partido, que le jugó muy bien el otro día, yo veo un empate, o victoria del Valladolid, perdón, del Villarreal, pero más, me decanto más por el empate, nos quedan tres partidos, Granada e Ibar, a ver, el Ibar está muy abajo, está con muchos problemas, es un equipo con Garitano, que lógicamente adelanta mucho la defensa, intenta presionar muy arriba, el Granada ya no se está jugando nada, pero es muy buen equipo, el Granada con muy buenos futbolistas, pero yo creo que el Ibar, al final yo creo que cuando, cuando realmente un equipo se está jugando a la vida, y otro no se juega a nada, normalmente el que se juega a la vida, es el que suele dar un plus, y veo a el Ibar no perdiendo, yo veo o empate o victoria del Ibar en Granada, y nos quedan dos partidos, el partido que comentaré en Movistar, ahí tendréis vídeo aquí en Mundo Maldini, desde Cornellá, Español-Real Madrid, que os voy a contar a estas alturas, que vosotros no sepáis, cómo está el Español, que encima con Raúl de Tomás lesionado, ya lo que le faltaba al Español, y el Real Madrid que se está jugando la Liga, lógicamente puede ser, a mí no me está convenciendo tanto el Madrid, ya lo digo, no me está convenciendo tanto el Real Madrid, últimamente a pesar de que está ganando los partidos, pero lógicamente en Cornellá ante el Español, pues tiene que salir muy favorito, todo lo que no sea un triunfo del Real Madrid en este partido, me parecería un sorpresón, esa es la realidad, insisto que tenéis super cuotas para disfrutar y para ver, y terminamos con el Getafe-Real Sociedad, si hay un equipo que se está pegando un batacazo, después del parón, es la Real Sociedad, que ha sacado solo un punto, y que ya la lucha por la Champions prácticamente ya casi casi ni cuenta la Real, y eso que tiene buenos jugadores, y que hizo un buen partido ante el Real Madrid, pero no le termina de funcionar, y batacazo no, pero casi, el que se está pegando el Getafe también, ojo al Getafe, es que son dos equipos que, a los dos equipos a los que este parón por la pandemia peor les ha venido, porque realmente el Getafe, los dos estaban con opciones de Champions, y ahora mismo te das cuenta que tienen bastante menos, o bastante pocas ya realmente, con lo cual, bueno, suelen ser partidos muy cerrados los del Getafe en casa, reciben muy pocos goles, es un equipo que intenta adelantar bastante a la defensa, puede dejar bastante espacio a la Real, yo veo otro empate, yo veo otro empate, sinceramente, dos equipos que al final probablemente su destino será, que no está mal tampoco, jugar Europa League la temporada que viene, así que, esto es lo que veo en la próxima jornada, ya sabéis, tenéis super cuotas en la web de Betfair, vamos a disfrutar del fútbol, por supuesto, partidos dramáticos algunos, partidos apasionantes, y para los próximos días tenemos un montón de vídeos, por supuesto, ese vídeo desde Cornellá, haremos un vídeo analizando el Celta-Barça, haremos otro vídeo con el once de la jornada, hablo de la liga solo, luego el vídeo desde Cornellá, y luego, por supuesto, como siempre, muchos más vídeos aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini, un abrazo a todos, chao, 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 chao,